¡Uuuh! Lo, empeleo lo, empeleo lo, empeleo lo Una de tambores comadre, de aquí del sur te hablo yo Raza de sangre mezclada, mundo infiel No hay idioma que me separen cuando el que suena es un tambor Aunque la historia se llevó, sus claves y secretos La clave se llevó Suenan en mi corazón, tambores del sur Corre por mis venas, ese fuego que quema Llena el alma de emoción, tambores del sur Y camino lento con mis sueños Con mis sueños Suenan en mi corazón, tambores del sur Corre por mis venas, ese fuego que quema Llena el alma de emoción, tambores del sur Y camino lento con mis sueños Con mis sueños Lo, empeleo lo, empeleo lo, empeleo lo Lo, empeleo lo, empeleo lo Con mis sueños